Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de Cultura Literaria. Seguimos en este ciclo de análisis express de las unidades y las obras del curso de AP Spanish Literature and Culture. Como siempre, les recordamos que al finalizar este video, usted puede encontrar un link a una versión más compleja, más profunda de análisis del contenido que vamos a estar viendo el día de hoy, que es el poema He Andado Muchos Caminos, de Antonio Machado. Cultura Literaria, recordamos, es un proyecto que tiene como objetivo la difusión de materiales y contenidos de análisis, obras, géneros y corrientes literarias. Ya hemos avanzado de la unidad 1 hasta la unidad 4. Nos encontramos ya en la unidad 5, concretamente con la generación del 98. Y vamos a analizar entonces esta obra de He Andado Muchos Caminos, de Antonio Machado. Este texto es un romance, es lo primero que hay que saber. O sea, un poema de versos octosílabos con rima asonante en los pares. Y esto no es casualidad, vamos a ver después por qué Machado recurre a esta estructura que corresponde a una época medieval. Podemos recordar que una de las obras que analizamos fue precisamente el romance del rey Moro que perdió al Ham. Antonio Machado utiliza este texto para elogiar lo cotidiano, al hombre sencillo, al hombre común. Está dirigido precisamente a las personas humildes, quienes al morir pasan desapercibidas sin dejar huella en este mundo. ¿Quién era Antonio Machado? Estamos hablando de un poeta y dramaturgo español, uno de los más destacados de la generación del 98. Nace en Sevilla, pero una buena parte de su vida la va a llevar, la va a desarrollar en Castilla. Esa belleza árida, esa dureza, van a influir en su poesía. Recordemos que el paisaje de Castilla es una de las influencias más importantes precisamente en la generación del 98. Una suerte de gran metáfora o símbolo de lo que para ellos representaba en ese momento el alma y la identidad española. La verdadera, que para ellos era todo lo que se encontraba en el ámbito rural, tomando en cuenta que para ellos lo urbano era la decadencia y representación del final de un imperio soberbio. Y había ya cerrado sus puertas hacia o por o dentro del desastre de 1898. La obra de Machado es introspectiva y tiene compromiso con los problemas sociales y también busca la identidad española renovada, que básicamente todo esto se corresponde con sus compañeros de generación del 98. El poema en sí, que parte o forma parte de Campos de Castilla, o va a ser incluido eventualmente en ese libro, ofrece una reflexión sobre la experiencia humana, paso del tiempo, la diferencia entre las actitudes, entre la vida, entre aquellos que son humildes y sencillos, frente a los que se denominan sabios o arrogantes. Los pedantones al paño que menciona precisamente Machado en el poema. El poema usa el camino como una metáfora, es la vida misma, es el desarrollo, es el destino, es la muerte, es todo dentro de sí, esa reflexión, esa construcción del camino en España, en una España rural, en una España real, en una España tradicional. Así Machado va a contrastar a aquellos que disfrutan de la vida de una manera plena y sencilla, con los que básicamente desperdician su tiempo en vanidades del ego. Como características, recursos, mejor dicho, literarios que tenemos en esta obra, tenemos metáforas, el viejo ejemplo convertido en una metáfora de la vida, como ya decíamos anteriormente, el simbolismo en el poema también es importante, cuando habla, por ejemplo, de las caravanas de tristeza, cuando habla de las diferentes etapas de la vida y las decisiones tomadas, las anáforas o las repeticiones que van a enfatizar el ritmo, pero también la continuidad del viaje y esa acumulación de experiencias, he andado muchos caminos, he abierto muchas veredas. Características que también encontramos en el romance de Rey Moro, ¿verdad? Ay, de Melhama, ay, de Melhama, recordemos eso, que en aquel entonces funcionaba más como parte de esa canción porque era una tradición oral, mientras que acá tiene un énfasis, una lógica distinta, en cadencia, pero sobre todo en insistencia, en idea, en este caso la experiencia y el caminar. Tenemos la antítesis, aquel momento en que él menciona cómo se contrasta la vida de la gente común con aquellos que se creen superiores, con lo cual se resalta la autenticidad de los primeros y la superficialidad de los segundos, mala gente que camina y va apestando la tierra, por ejemplo, ¿no? Hipérboles exageraciones sobre la vastedad de la experiencia en la acumulación de la vida, he navegado en cien mares y atracado en cien riberas, y los paralelismos, esas estructuras que ayudan a crear ritmo y cadencia, pero que también es parte de la forma del romance que contribuye a su musicalidad, donde hay vino beben vino, donde no hay vino, agua fresca. Como características literarias, ahora sí, de la generación del 98, tenemos la crítica y la reflexión sobre la identidad española, aquí es crítico con estas diferencias entre las clases sociales. Por un lado, la gente que él respeta, la gente sencilla, la gente empática, mientras critica a los pedantones al paño, a los que se creen superiores. Esto es propio de la generación del 98, ¿no? Sobre todo ir buscando la verdadera identidad en la tradición, en la gente que vive en el campo, mientras que los urbanos son vistos como decadentes y corruptos. Los que piensan todavía que España es un imperio soberbio, versus los que están en el campo trabajando y que siempre han trabajado porque nunca tuvieron esas riquezas o conexiones. Luego tenemos sencillez y profundidad en el lenguaje. Machado emplea un lenguaje sencillo, pero profundo. Busca transmitir observaciones de manera clara y conmovedora. Esta simplicidad estilística es parte de esa propuesta de la generación del 98, que está queriendo llegar a ella para poder expresar de una manera mucho más clara su pensamiento existencialista y su crítica social. La preocupación por destino y condición humana, que también es parte de la escritura de la generación del 98. Aquí Machado está observando vida y muerte en ese caminar de la vida. Y finalmente el paisaje como reflejo del alma. Evidentemente es parte del poema, el caminar por Castilla, el moverse en el entorno físico donde el entorno y el individuo están en una conexión completa y constante. También esto es nuevamente esa exploración de la identidad nacional y personal de la generación del 98. Como contexto, ya mencionamos en su momento una introducción a la generación del 98, que esta generación está marcada por la derrota de España en la guerra hispanoamericana en 1898, lo que llevó a perder las últimas colonias que tenían. Y esto va a cuestionar la identidad nacional y el proyecto de modernización del país. Una España en crisis y una España con desigualdad entre clase alta urbana y la población campesina. Este poema es un reflejo perfecto de esto. Machado muestra esta realidad y muestra su simpatía de una manera muy directa por la vida sencilla de los campesinos, mientras critica a los que llevan esa vida vacía y superficial, los otros, los pedantones del alpaño. Andado muchos caminos habla de esa experiencia en la vida, el simbolismo, el viaje, los dos mundos, el de la gente sencilla y trabajadora, conectados con el mundo, con el entorno natural, la verdadera raíz española, según Machado y según su generación, mientras que la clase alta vive de manera artificial y vacía, acostumbrados a vivir de las colonias, acostumbrados a vivir de esa imagen soberbia del imperio español. Aquí se da entonces una vida rural que contrasta con los ideales de progreso y modernización urbana, las dos Españas, básicamente, de alguna forma reflejadas en este texto. Así que el poema es un reflejo de la desilusión y pesimismo ante una situación país, pero también una aceptación resignada de esta existencia. Este tono melancólico también es propio de los escritores de esta generación. Finalmente, como tema AP, evidentemente tenemos muy marcada a las sociedades en contacto, estamos hablando de estos dos grupos, los campesinos, rural, la gente sencilla, trabajadora, versus estos urbanos, intelectuales, es no, pedantones al paño, que están en desigualdad y tampoco se comprenden ni se entienden mutuamente. Nuevamente, una España dividida. Luego tenemos las relaciones interpersonales, mucho con el individuo y la comunidad, cómo se vinculan entre sí, cómo andan estas personas sencillas, que todos se ven como hermanos, donde sea que ven o van, lo ven como su casa, porque todos son parte de la misma tradición. Mientras que también encontramos amistad y hostilidad, sobre todo desde el punto de vista de la voz poética, la amistad entre la gente sencilla y humilde que se ayudan. La hostilidad es la que está en la propia voz poética que critica a estos pedantones al paño y los ubica como personas vacuas, egoístas, vanidosas, que no viven en armonía ni en la simplicidad de la gente humilde. Y bien, esto fue este análisis de Andado Muchos Caminos de Antonio Machado. Aquí pueden encontrar el link a un análisis más profundo, más complejo con el análisis que hicimos en el ciclo anterior. Como siempre, les invitamos a visitarnos en nuestra tienda de cultura literaria en la plataforma de Teachers by Teachers, donde pueden encontrar distintos recursos, incluido el paquete de los recursos completos de las presentaciones y diferentes herramientas que pueden ser útiles para docentes que imparten el curso de EpiSpanish, este mismo paquete de este análisis express y otras herramientas más. Por su atención, como siempre, muchas gracias.